El fin de semana no pude porque anduvimos ocupados, una disculpa. Muchas gracias a todos por acompañarnos, bienvenidos, por dedicarnos nuestro tiempo. Miren, aquí tengo... Tengo maseca, sarina de maíz, chocolate de abuelita, piloncillo, canela entera, clavo, anís, este es anís, miren, y este es clavo, y este es una naranja, azúcar, leche de galón, y una leche especial que yo uso, pero esta, esta la pueden, este, la pueden, este, cambiar por, por opción, pueden, este, comprar esta leche evaporada, o leche clavel, como ustedes la conozcan, y pues voy a empezar. Miren, aquí ya tengo agua hirviendo, y aquí ya tengo una poca de agua hirviendo, y le voy a empezar a agregar los condimentos que lleva primero, que yo le pongo primero. Miren, de hecho, a mí me gusta, ahorita yo se lo voy a echar entero, a el clavo. a mí me gusta, este, el clavo, me gusta tenerlo triturado, no me gusta echárselo entero, pero es opción de cada quien, y el anís también. Me gusta tenerlo molido, por hoy se lo voy a echar entero, ya cuando esté champurrado, pues lo voy a colar. Miren, le voy a poner, a el agua anís, no le voy a poner todo el clavo, le voy a poner como unos 10 clavitos, la canela entera, y el piloncillo. Ahora voy a agregarle las cáscaras de naranja, y las cuatro cascaritas que yo partí, se los voy a agregar al agua donde van los demás. Muchas gracias a todos por acompañarnos, Eleisa Monreal, María Yáñez, Florina Loébano, Gloria Fernández, bienvenidas, gracias a todos por acompañarnos, María Yáñez, Juana Jauri, Mari Martínez, Eleisa Monreal, gracias a todos por acompañarnos, BR, María de los Ángeles, bienvenida o bienvenido, no sé si sea hombre o mujer, Leticia Aguirre, Martita Soto, ya está por aquí, Martita Soto, saluditos, bienvenida, Verónica García también, y María Yáñez, Verónica García, saluditos, mija, bienvenida, Sara Mur, Araceli, Hinojos, Adriana Lanís, bienvenida, gracias a todos por acompañarnos, dice Eleisa Monreal, quiero aprender a hacer champurrado, Peñita, y este champurrado, no es por nada, pero queda muy rico, se los recomiendo mucho, miren, en este sartén, este sartén está limpio, voy a tostar, miren, una, dos, tres, ¿cuántas son? cuatro, cinco cucharadas grandes, de estas para alisar, esta la voy a tostar, hasta que quede un poco más morenita, esta la voy a ir tostando aquí, poco a poco, en lo que, va a ir viendo, el agua con, las demás especies, que le agregué, a veces el enojo, muy buenas tardes, gracias por su recomendación, por ahí, nos esté, deseo de hoy, bienvenida, gracias, buenas tardes, Gloria Fernández, José Gregorio Berrio, saluditos, bienvenidos, Eva Suárez, Mari Villalba, qué rico champurrado, dice Adriana Beníz, una motoñita, lo voy a hacer, verá que lo va a hacer, muy rico, Miguel Rivera, desde Arizona, bienvenida, Silvia Moreno, muchas gracias, Silvia Moreno, gracias, muchas gracias, Marta Arguelles, saludos para el fin de Monterrey, gracias, está contestando, está contestando, ahí con Pedrito, Juan Arjauri, de recetas están buenas, gracias, Seba Suárez, gracias, Martín Hernández, gracias, mi amable, todos desde Madrid, España, por ahí, saluditos, gracias, Ramona Méndez, saluditos, Ramona Méndez, saludos, mija, bienvenida, Araceli Nojos, bienvenida, gracias, Ana, no olvides, Castillo, saluditos, no olvides, bienvenida, gracias, ¿quién? Ana Castillo, Ana Castillo, saludos, mija, bienvenida, miren, de hecho, aquí, se usa mucho, bueno, aquí en Chihuahua, verdad, se usa mucho, el champurrado con pinole, pero a mí, me gusta, hacerlo así, con, con maseca, con harina de maíz, pero me gusta tostarlo, la reina, bienvenida, Elizabeth Pierro, bienvenida, gracias, por acompañarnos, gracias, y muy rica, la comida, que nos trae Toñita, por aquí, la disfrutamos en familia, muy contento siempre, muchas gracias, hoy es el champurrado, el champurrado, bien rico, pero a qué les va a gustar, cuando lo hagan, si, si lo hacen en esta receta, les va a gustar, a su familia, y aquí, vamos a dejar que se vaya, tostando un poco la maseca, y acá ya se está deshaciendo, el piloncillo, y ya se deshizo, el piloncillo, recuerden, el piloncillo, ya se deshizo, ya casi se deshizo, no, ya se deshizo, y el chocolate, ya se lo agrego, ya cuando vaya a echar la, la harina, le agrego el chocolate, y el azúcar, pues según si, si necesita azúcar, le pueden agregar azúcar, y si no, así lo pueden dejar, con el puro piloncillo, y el chocolate, porque con este, ya queda más dulce, dicen que se puede hacer, con pinole, si, si, con pinole, es lo que les estoy explicando, que aquí en Chihuahua, mucha gente, lo hace con pinole, de hecho, la semana pasada, ya ve que estaban, hasta los marichos, en la plaza, vendiendo burritos, y estaban, también champurrados, y ahí decía, este champurrado de pinole, y estaba también, bien rico, bien rico, el champurrado de pinole, si, también se ve muy rico, si, Ana Cabello, muy buenas tardes, Ana Cabello, bienvenida, mi hija, si, Ana Cabello, y quiero informarles, ya todo se solucionó, para bien de todos, gracias a Dios, ya todo está muy bien solucionado, hubo un, este, un muy buen acuerdo, benífico para todos, entonces, pues no hay ningún problema, ya, ya eso, ya pasó a segundo término, nuestro agradecimiento, a las autoridades, a los del municipio, a gobernación, al alcalde, que, que si son, son personas bien conscientes, y ya, vamos a trabajar, bien, este, ya, ya les informaremos, más tarde, también, en el canal de Musical Milagro, para que sepan todos, y todo estuvo muy bien, un acuerdo muy bonito, ahí con las autoridades, se llevó a un buen acuerdo, y vamos a estar, como no, a la disposición, de todos ustedes, también ahí, que nos acompañen, los, de jueves a domingo, va a haber baile, primero Dios, que estamos con el clima, pues también, ya ven que el clima, también a veces nos, nos juega, unas malas pasadas, sí, porque ayer, ya antier, estuvo muy frío, si, no, ya solucionó, la Isamon Real, todos, Marce Villarreal, muchísimas gracias, por estar aquí, EMA S, Manuel Martínez, todo, todo muy bien, sí, sí, gracias a Dios, personas, muy accesibles, nuestras autoridades, ya se, ya se, podemos decir, que todos felices, y contentos, sí, gracias a Dios, EMA S, Manuel Martínez, bienvenidos, sí, sobre todo, la accesibilidad, de las autoridades, sí, fue muy, muy este, personas, muy, muy, con mucha calidad humana, el barrio, no, ya todo se solucionó, bueno, pues vamos a ir, con las, con la receta de Tonita, ya, ya les informé, por ahí poquito, miren, aquí, ya agarró, el saborcito, el, el agüita, de las especies, yo les aconsejo, que, este, muelan bien, el, el clavo, y el anís, porque así no anda uno, batallando, colándolo, este, y queda mucho mejor, o se consigue ya molido, pues es que no viene, eso, casi no, no lo encuentra uno molido, de hecho, yo acabo de ir a comprar una bolsita, porque el día del cumpleaños de Lupita, el domingo, primero Dios, tengo que hacer una olla grande de, de champurrado, y no conseguí, molido, miren, lo conseguí entero, pero este, por decir, yo ya lo muelo en la licuadora, lo muelo en la licuadora, y ya queda bien molidito, ya no ando batallando, y el anís igual, si, ya no ando batallando, Mario Ortiz, salud de Hidajo, salud para todos, ¿cuánto puse de agua, Toñita, ese Carmen Pineda? Carmen Pineda, puse como un litro de agua, porque como también va la leche, si, y luego pues ahí se mezclan, y ya se hace, como dos litros, saludos Carmen Pineda, bienvenida amiga, Gricio Martínez, saluditos, dejen su like, muchísimas gracias, si, dejen su like, por favor, María de los Ángeles, Martínez, entera, muchas gracias por su comentario, voy a agregarle la leche, para que también, empiece a hervir, hasta que nos hizo el champurrado, dice, Gricio Martínez, a mí también, hasta que se me hizo, no se crean, si había hecho, el otro día, lo que dijiste, para el día de los tamales, nada más que cuando se los mostré, y había hecho, para qué, dice dos veces, no mi hija, para los, también para los muñuelos, para los muñuelos, y de hecho, como hice, champurrado ahora, ahorita más tarde, les voy a hacer tantitos muñuelos de viento, si también, para, este, obsequiarles a mis hijos, unos muñuelitos de viento, Ana Cabello, si, gracias, todo bien, arreglo, todo muy bien, gracias, él es a Monreal, si, nos vamos a ir a la Plaza Merino, este fin de semana, el domingo, vamos a estar, festejando a Lupita, y también la, la posada, ahí en la Plaza de Armas, en la mera Plaza de Armas, para que nos acompañen por ahí, Lely Escobedo, pues saludos a su mamá, que Dios lo bendiga, Carmen Martínez, con mucho cariño a su mamá, Lely Escobedo, ¿un cumpleaños? no, que dice que, que qué bueno que hacerlo, y su mamá nos manda muchas bendiciones, muchas gracias, Lely, saluditos para su mami, Carmen Martínez, dice Guadalupe García, que lo vas a tratar de hacer, con el pinote, que le trajeron de, de Cuauhtémoc, ah, apenas, si, si, ese ya no necesita tostarse, ese ya no va, no, ya no, porque ya está tostado, pero pues una pasadita, para que esté calientito, pues sí, pero no, no, no tiene, ese no tiene necesidad, de que si ya se toste, porque ya está tostado, Marce Villarreal, que pasa Marce, estamos con usted, ya sabe, por aquí, toda la familia, que Dios la bendiga, y ojalá todo, todo encuentre solución, todo que tenga una solución, buscándole si tiene soluciones, y le deseamos lo mejor, Marce, que Dios, que Dios esté, la ponemos en sus manos, primero Dios, todo se va a resolver, mija, miren, voy a agregarle, la tablilla de chocolate, Amanda Ramos, hasta ahí la joven, gracias, vamos a ver aquí, la receta, Amanda Ramos, saludos, mija, bienvenida, el chocolatito, para que agarre el sabor, aquí está el chocolatito, para que ahorita, se vaya deshaciendo, y a mí me gusta usar el chocolate, abuelita, Amanda Ramos, pues yo creo que es el único que hay, no, hay barra, ahorita yo voy a estar al chocolate, abuelita, el barra, y el chocolate que venden, este, de la marca, de Auberay, y, Berta, saluditos, bienvenida, gracias, gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todos, Canelo Mañiz, saludos para todos, todo salió bien, muy amable, gracias, bienvenidas, María López, hasta Tizia Paz de Zaragoza, con todo cariño, por ahí le mandamos el saludo, Eva Suárez, saluditos, bienvenida, Eva Suárez, bienvenida amiga, bienvenidas, todas, sean todos bienvenidas, Marta Arguelles, pues muchas gracias por su apoyo, bienvenciones, gracias, hasta, Monterrey, Gloria Fernández, Gloria Fernández, cuando pueda, gracias, aquí estamos, Gloria Fernández, llamero mija, primero Dios, llamero, es el cumpleaños de Lupita, si Dios no es prestarle, salud, decirle, la verdad es que ella viene, quiere probar su champurrado, al rato, al rato, la verdad que sí, si, al rato, pues ella viene, el cumpleaños de Lupita, si, por eso ese día, va a probarlo, si, claro que si mija, Román García Cianes, bienvenida, así estamos, con mucho ánimo, Uruguay, Yonet Pereira de Sousa, gracias, saluditos, hasta Uruguay, Yonet, bienvenida, con coco, es original para el champurrado, ok, pues sí, cada persona le echa, le echa cosas, diferentes, cada quien lo hace diferente, pero todo es permitido, esta es una receta, que me dejó mi, mi santa abuela, que para descanse, ella es una receta, que ella me dejó, y siempre, así como ella me lo dijo, así lo he hecho yo siempre, ella me enseñó a hacerlo, el champurrado, No, mi Jiménez, casi no comento, pero hoy quiero decirle, gracias a Dios, no, pues nosotros también, todos, todos los que estamos aquí, hagamos agradecerle a Dios, que nuestros problemas, nuestras inquietudes, muchas veces no nos damos cuenta, pero también en las carga, y nos ayuda mucho, sí, miren aquí, ya está la maseca, ya doradita, miren yo, ya cambió de color, ya cambió de color, aquí ya está doradita, ya está bien doradita, María Varela, muy buenas tardes, la Zorrega Nevada, Amando Ramos, por aquí, Micaela Morín, muy buenas tardes, bienvenida, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, Eva Suárez, muchísimas gracias, ¿cómo está Monterrey? ahora no está haciendo tanto frío, como ayer, está tranquilón, no, ahora no, saludos y bendiciones, que Dios los bendiga, y que todos se solucionen, sí, ya está Elvis, gracias Elvis, ya está todo solucionado, Gisele Martínez, ¿qué no ha dicho de la suegra de Sofía, o ahora otra cosa, acá, no lo entendí, Román García, Cáñez, está muy bien todo, no echemos, todo se solucionó bien, ya, con todo el mundo, todo está muy bien, todo está muy bien, Lupita Ramírez, saluditos, gracias, que no, casi no comenta, pero siempre nos ve, Lupita Ramírez, bienvenida, Lupita Ramírez, gracias por acompañarnos, para los que no comentan, también, muchas gracias, dice, brosa Lupita, para mañana, don Esteban, muy amable, gracias, nos festejamos doble, pues, ¿qué tiene? sí, pues, ¿qué tiene usted? a mi Lupita, le vamos a dejar también, mañana, porque es el día de las Lupitas, con todo el cariño, que le tenemos a, a la tremenda Lupita, Silvia Moreno, bienvenida, mija, dice que, si esa receta, ahorita, entonces la original, sí, sí, ella me dio esa receta, y ella me enseñó, a hacer este champurrado, mi abuelita, dice Flor Sánchez, si gusta repetir la, ahorita la repetición, porque va bien adelantado, todo, bendiciones Lupita, muchas gracias, Berta, Canaria y Bañé, saluditos para todos, Toñita, un saludo, por favor, y gracias, en poquita agua, voy a ir agregando, la maseca, dorada, ya está dorada, María López, Esteban, mi cuñada, me trae el chocolate, donde es usted, y es muy sabroso, ah, sí, el chocolate de bajate, sí, muy rico, con una lechita, así, bien sabroso, no, no, pues es, un pan de yema, es un manjar, con un pan de yema, Gris Martínez, la receta de Champurrá, no era receta, la suegra de Sofi, no, no, siempre lo ha dicho, no, esta es receta de, de, de la abuelita, de mi abuelita, por parte de mi mamá, ya mi, o a lo mejor Sofi, lo, lo hizo o algo, y a lo mejor, la, la que le pasó su, es que, la que le pasó su receta, fue la, la suegra de, de Sofi, de Sofi, sí, no, este, este es la receta de, de mi abuelita, la que era mamá de mi mamá, María de los Ángeles, esos dos hijos, no eran nietos, y me decían, ah, muy amable, gracias, gracias, Charlie, Colli, ¿cómo están? Dice Gloria Fernández, que le va a dar patatús, cuando nos vea, Charlie Colli, muchísimas gracias, ¿quién es? Pues, Gloria Fernández, no, hija, ¿por qué? Todo está muy bien, ya Charlie Colli, todo solucionado, bien bonito todo, Dina Esquivel, saludito, buenas tardes, hermosa, qué rico champurrado, ¿cómo están los bebés? Gracias, muchas gracias, ya se resolvió todo, sí, ya muy bien, y saludos a Lupita, muy amable, gracias. Están muy bien, los bebés, nomás está, este, me acaba de hablar, Pedrito, que le cambiaron, llevó el niño al doctor, y le cambiaron la leche, no le cayó la que le estaban dando. Dice Guadalupe, G. Garnica, que si usted, Toñita, ¿es usted originaria de Chihuahua? No, yo nací en Monterrey, viví una parte de Monterrey, y ya los últimos años aquí en Chihuahua, nací en Escobedo, Nuevo León. A ver qué comentario dice, Madre, se me va a dar el cumpleaños, y un primo, lo atropellaron, ay, caray, ay, Marce, le mandamos todas nuestras condolencias, a su familia, y a, a usted, y a su familia, directo en especial, y, pues lo sentimos mucho, que tuvo un problema con un primo, que mañana era el cumpleaños, y lo atropellaron. Ay, Dios. No, pues, nos, nos unimos a su, a su penar, y a su, a su pena, y que Dios, pues le brinde la, ¿cómo se dice? La, pronto el, el, este, pronto que les brinde la, ¿cómo se dice? la paz que necesitan, en sus corazones, en este momento. Sí, te lo deseamos de todo corazón. Eva Suárez, sí, muy buenas noticias, de parte de las autoridades, que nos hicieron el favor de, de apoyarnos, y ya está todo muy bien. Vanessa, muchas gracias, mija, Dios te lo multiplique. Miren, aquí ya empezó a hervir la leche, con el agua, entonces ahora voy a agregar, la maseca. Ay, ese es bien rico. Sí. Y huele bien rico. Sí, muy rico. Amanda Ramos, gracias. Araceli Rosa, muy buenas tardes. Araceli Rosa, saludos, mija. Margarita Salinas, mi madre, gracias. Bienvenida, Araceli. Margarita Salinas, saludos, mija, bendiciones, y bienvenida. 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 Ah, ok, mira, mandaron cinco euros para Lupita, un fuerte abrazo. Sí, sí, para mañana suerte familia. Muy amable, gracias, muchísimas gracias. Sí, le estaba agradeciendo. Sí, el domingo le vamos a hacer su festejo, mañana va a ser ahí, ahí así muy sencillo, pero el domingo vamos a festejar también a la gente en la plaza, hacemos el, ¿cómo se llama? La posada. Sí. Y ese día sí vamos a estar en la mera plaza para que nos acompañen en los en vivos, y si alguien puede venir, pues aquí los esperamos. Amanda Ramos, saludito, Rogelio Sánchez, ya se me antojó el champurrado, dice Rogelio Sánchez, pero luego, 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 prepárenlo, es muy rápido, eh. Sí. Muy rápido, miren, voy a agregarle ya leche de, de uso común, de uso común, de caja, ya nada más lo voy a dejar que empiece, que hierva. Un poco se ve, gordita. Mire, ya no más. Dice, bueno, para ver si que su abuelita también era Nuevo León. No, mi abuelita no era Nuevo León, ella era de aquí, de Chihuahua. No, la abuelita. de ella. Ah, ok, mija. Donde esté, van, ya pasó. No, pues le, le, le mandamos llevar de todo corazón. Pati Gómez, muchas gracias, mija, igualmente, bendiciones. Que Dios nos brinde pronto la resignación a toda la familia. Muy triste. Ay, Dios mío. María Martínez, muy buenas tardes. Gracias, bienvenida, gracias. Qué rico provechito. Rosa Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Grandes saludos para mi querida amiga, familia García. Muy amable, gracias, Rosa Rodríguez. Gracias, Rosa Rodríguez. Patricia Moreno, desde Nuevo York. Gracias, Patricia Moreno, por acompañarnos. Muy amable, Patricia, sí. Y vamos a seguir, vamos a seguir, el musical milagro, por ahí en la plaza, para mucho rato, en las plazas de Chihuahua. Eleisa de Coctempo, Amanda Ramos, gracias. Eleisa, ella desde, sus papás creo que viven en Coctempo. Saludos, mija, bienvenida. Manuel Martínez, sí, qué bueno que se están dando cuenta por noticias. ya se arregló todo. Sí, todo está bien. No se preocupe. no más que hay que hablarlas muy bien y miren, todo bien bonito. Ya las autoridades, muy buenas autoridades que tenemos aquí en el aspecto, muy humanas sobre todo. Eleisa Monreal, Patti Gómez, buenas tardes. David y Margarita, bienvenidos. Dice Gisela Martínez, que es el chapurrado, que es el día en el rep, que es el chapurrado, pero que es el de mamá, Tinnita. Luego, luego, mija, cuando gustes. La verdad, queda muy rico, con todo lo que yo le agregué, queda muy rico. María, me da saluditos. Le da muy rico sabor. No importa, pero el día de mañana Lupita, sí, ahorita viene Lupita, cuando ya vamos a comer. Cuando ya vayamos a comer, miren, ya quise un bistec encebollado. Bistec encebollado, miren qué rico. Vamos a comer taquitos de bistec encebollado. San Juana Sandoval, muy buenas tardes, bienvenida, gracias. Charly Colly, saludos para usted y para su esposa. San Juana, bendiciones, bienvenida, mija, Rosalinda Contreras, Noemí Dávila. Charly Colly, muy amable, gracias, saludos para usted y para toda su familia, su esposa, que Dios los bendiga. y más en esta Navidad, que es, que es este motivo para sentirnos más alegres. Amanda Ramos de la Colonia República, dice, ah, ok. Ah, ella vive en, Esperanza B, saluditos, bienvenida. Esperanza B, bienvenida, mija. Luz Arteaga, bienvenida. Danibis. Nayeli, no creo que pueda transmitir ahora, porque van a transmitir ya después de aquí, los muchachos, va a transmitir Sofi, en qué milagro con Sofi, también va a transmitir, y luego ya después a Pedro, y a lo mejor en la noche Junior también. Sí. ¿Con qué van a acompañar el champurrado? Pues por lo pronto se va a hacer, y a lo mejor al rato compramos. Ahorita, no, ahorita más al rato voy a hacer más muñuelos de viento. Muñuelos de viento. Ah, ok. Porque les quiero obsequiar a mis hijos, muñuelos de viento. Patricia García Castro, se le ve muy rico el champurrado, mande la receta. Ya está ahí. Ahí está la receta. Y ya nomás, ahorita regresa al video, para no perder la secuencia del video. Para que lo busquen, y verá que les va a gustar mucho, eh. Maggie Figueroa, bienvenida, mija, Marce Villarreal, bienvenida. Dora Cervantes, bienvenida, Teresa Pozo. No, mi Dávila, ¿qué tal? Me da mucho gusto que sigan entrando para todo su público, aunque estoy lejos, pero eso repitiendo. Muy amable, gracias al Estado de México, le mando su saludo. Areselio Rosas, sí. Dice, Areselio Rosas, que cuando pueda revisar tus mensajes. Ah, claro que sí, mija. Una disculpa, nomás que anduve toda la mañana ocupada, y no he visto muchos mensajes, pero ahorita lo reviso, mija. Bendiciones, Areselio Rosas. Miren, le agregué el piloncillo, le agregué la tablilla de chocolate, y no va a ocupar azúcar. ¿Y está bien rico? Está bueno de azúcar. Ok. Para que el azúcar, la dejen hasta el último, por si llega a necesitar, porque con el piloncillo y el chocolate, tiene, dice Grisel Martínez, ¿cómo no es mi vecina Toñita? Ay, Grisel Martínez, gracias, mija. Guadalupe García, con los tamalitos, ay, ay, qué rico, sí, es lo que nos falta, nomás los tamalitos, no tienen la precaución de comprar ayer. Sí, verdad. Primera vez viendo su video, se mira rica la comida, Luis Arteaga, muy amable, bienvenida, gracias, gracias, ojalá se suscribe, y se la pase bonito aquí, con tanta gente, con tanta gente, que nos luz Arteaga. Ah, Luis Arteaga, bienvenida, mija, de hecho, el domingo, primero Dios, va a haber champurrado, y tamales, para el cumpleaños de Lupita, champurrado, tamales, y pastel, y pastel, para la señora Clavia, a la vis, por ser fan de, de, no sé, de todos, o de, cocinando como matoñita, pero aquí está, gracias, hasta la paz, la California, Dani vis, muchísimas gracias, Big Dog, saluditos, miren, aquí está, ya nomás voy a esperar, que hierva, este, para servirlo, Big Dog, muchísimas gracias, Big Dog, bienvenida, mija, estamos bien, todo, todo se arregló, Maggie Figueroa, bienvenida, Lupe S, bienvenida, Marce Villarreal, cumple el 2, ah, caray, el próximo viernes, el 2, o el 22, el 2, el 2 dice, el próximo, no, pues que le puso el 2, ah, el 22, 22, no, es que ya le había corregido, sí, ella cumple el 22, ah, de diciembre, Marce Villarreal, para que no se le olvide, mandarnos un mensaje, para dedicarle sus mañanitas, para que le dediquen las mañanitas, Dora Cervantes, muchas gracias, no, pues sí, sí, pues es que yo he contado siempre con el apoyo de la familia, no se crean, Pedrito también se la rifó conmigo un tiempo, bien suave, y ayer mi hijo Lolo llegó con su planta de luz, por si no los dejaban, poner la luz, verdad mi hijo, sí, pues si había problemas, pero no, le digo pues ya, gracias a Dios, ya vieron ustedes, ayer tocamos ya bien, hubo un buen arreglo, ayer se tocó muy bien, la gente estuvo bien contenta, gracias a Dios, miren ya, va a estar, ah, sí, Teresa Pozo, sí, pues ahí, ahí hablamos con el señor, por medio de él, dio la orden de que todo se arreglara bien, este, por medio del subsecretario de Gobernación, y Marco Bonilla estuvo al pendiente de ese problema, y no, ya todo se solucionó, gracias a Dios, Ana Chávez, saludos, mija, bienvenida, muchas gracias, San Juana Sandoval, muchas gracias por estar aquí, gracias, de, Denilson Cabello, bienvenido, Luz Ortega dice que ha estado con mucho antojo de buñuelos, es que voy a tener atrasado, yo voy a ir con las, con las noticias, a donde ramos, y la otra semana, tengo un pedido de buñuelos, pero así de los grandotes, de los grandes, ah, ok, tengo un pedido que me hicieron, Nancy Jorge Prado, Emma, es pastel, nomás que mi hija Dayana, antes le decía pastel, no pronunciaba la E, no podía pronunciar bien la E, y ahora pobre mija, le hacemos bullying, decía, vamos a ir a una fiesta, y que te dieron, ah, fuimos a una fiesta, y que te dieron, mola, jalatina, y pastel, así decía mi hija, Berta, muchísimas gracias, claro que sí, muchísimas gracias, Marce Villarreal, muchas gracias, por los saludos, para Junior y Fanny, Berta también, ya lo voy a pagar, porque ya está, ya está bien rico, ya, ya, ya estaba, ah, dice, Noemí Dávila, que ya ni me diga, cómo me gustaría estar el domingo con ustedes, festejando la hermosa Lupita, y mi cumpleaños es el 18 de diciembre, ojalá esté bueno el clima, que esté bonito, que Dios nos bendiga y nos ayude, sí, sí, miren, qué rico quedó, miren, bien cremosito, bien cremoso, y delicioso, y con un sabor bien agradable, no debe de quedar tan es, tan espeso, a mí no me gusta espeso, no, 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 a mí no me gusta espeso, a mí, porque se enfría, y ya parece, ya no parece, todo le parece gelatina, sí, Toño Jiménez, muy buenas noches, gracias, ya, todo bien Toño Jiménez, muchísimas gracias, aquí está, mi doctora Báez, gracias, bienvenida, Lupita Cázares, hola familia hermosa, muy delicioso, muchísimas gracias, gracias a todos, muchas gracias, Lupita Cázares, bienvenida, ya vamos a hacer 601, para los 600, sí, saludos a Pedrilo, gracias, gracias por los saluditos, miren, voy a poner la olla, para que se vaya enfriando, un poquito, en agua, en agua fría, en agua fría, porque yo sí quiero, champurrado para comer, bienvenido, son cabellos de Monterrey, muchísimas gracias, por estar aquí, mija, cómo está, es Pani, 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 saludos, mija, Dios lo bendiga, mija, que está muy bien, cómo está mi niña, bienvenida, mija, cómo está la niña, nuestra hija, de todos, nuestro tesoro, bien hermosa, mija, saludos también por ahí, a Junio, si está por ahí, Benilson, cabello, mando de sube, mamá, reina, cómo no, con todo cariño, para su mamá, le mandamos el saludo, a su mamá, reina, para la señora reina, bendiciones, que siempre nos ve, dice, muchísimas gracias, 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 mi hermosa, para reina, la señora reina, que Dios la bendiga, dice, que anda bien resfriada, que de jueves, para festejar mi cumple, pero no, no se me pasa, pues, no, vamos a, el lunes apenas, ojalá, ya para el jueves, esté bien, primero Dios, cuídese, cuídate mucho, mija, toma muchas limonadas tibias, y eso te va a ayudar bastante, verás, Adriana, roja, yo sigo a todos, Esteban, saludos, para Lupita, es mi, no lo entendí, yo creo, mi toro, o algo quiso poner, no, gracias, muchísimas gracias, muchas gracias, mija, gracias, muchísimas gracias, bendiciones, sí, además, ese me dijo, que era pastel, sí, es pastel, nomás, que le digo, que mi hija, decía, pastel, porque nunca pronunciaba, la E, batallaba, no podía pronunciar, la E, batallaba, para pronunciar, la E, dice, manda, Rosita, congelen, unos pasteles, digo, unos tamales, y mándelos acá, híjole, si se pudiera, qué padre, qué padre, que se pudiera, eh, la verdad, si se pudiera, yo sí les mandaba, hasta el champurrado, hasta el champurrado, les mandaba, dice, Nidia Martínez, saludos, Toñita, mi nombre es María Rosas, de Queens, Nueva York, me gustaría saber, si Toñita, le gustaría una blusa tejida, y de qué color, ay, mija, claro que sí, muchas gracias, pues, le gustaría una, de color, pues, qué color, está bien, morada, Lidia Cervantes, gracias, mija, gracias, mija, saluditos, hasta Nueva York, bendiciones, Leti Barra, bienvenida, gracias, muy buenas tardes, qué bueno que está por aquí, leti Barra, saludos, mija, bienvenida, Cecilia Hernández, bienvenida, saludos, hasta la ciudad de México, Teresa Pozo, sí, hay una buena relación, con el señor Marco Bonilla, con el presidente municipal, muchísimas gracias, Noemí Márquez, saludos, mija, Loli Sortis, bienvenida, dice, Gricel Martínez, espeso, no me gusta ni a mí, no, 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 bueno, pues, hay gente, pues, es como todo, la gente, a la que le gusta espeso, y hay gente que dice, no, a mí espeso no le gusta, pero, bueno, pues, se respetan todas las opiniones, no, a mí tampoco me gusta, este, espeso, bienvenida, mija, Raúl Garón, hasta piedras negras, bienvenido, gracias, Isabel García, felicidades, por esa gran mujer que viene con usted, muchas gracias, gracias, muchas gracias, May Mebe, bienvenido, mija, un saludo para Horacio Güentren, esperemos en Dios, si se encuentre ya muy bien, de salud, si alguien sabe algo de él, para que nos comuniquen, ah, dice, Silvia Moreno, yo siempre mis saludos van a hacer, diciendo mamá, porque mi mamá se llamaba como usted, a ver, si me va a votar para decirle mamá, para que nos las mamás, tenés claras, mija, mija, gracias, claro que tímica, bienvenida, cuando gustes, ya sabes, Coco, buenos días, buenas tardes familia, mañana es el día de la Virgen, de qué planes tiene, mañana, pues, todo tranquilo, vamos a, a festejar aquí a Lupita, pues hay una comidita nomás, y es todo, y vamos a ir allá, no vamos a ir allá a los matachines, vamos a ir a lo mejor a los matachines, nos invitó Pony, sí, sí, Adriana Rojas, este es mi tocada, ya cumplió años el día 4 de diciembre, ah, pues muchas felicidades, hombre, se nos pasó a lo mejor el Dauka, muchas felicidades, gracias, ya estamos a 11, Amanda Ramos, Rosa Cur, bienvenidos, bienvenidos todos, Rosa Cur, bienvenida, mija, bienvenidos, Vanessa, de nada, yo no suelo escribir, pero siempre que puedes veo, ah, Vanessa, bienvenida, muchísimas gracias, estamos a su horno, esa es Pony, la que está ahí con el, con el, JR Music, con el, JR Music es Pony, bienvenida, mija, sí es Pony, saludos mija, Dios la bendiga, gracias, y soy Martínez, saluditos, gracias, 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 a todas las recién paridas, es bueno por hacer leche, Leticia, gracias, gracias, es cierto, y Sanchez, que acá de cuánto le invitan a su casa, cuando guste, por aquí, no más digas, sí, aquí, cuando gusten, aquí tienen su casa, aquí los esperamos, Alba Moyano, repito, de Chamoscalo, recién llegué, ahí está, en el principio, para no perder la secuencia, es que, es que, a veces se escriben las cosas, Adriana, venís, saluditos, hey, no, hasta mañana, saludos, hermosa Pony, Leila, Mari Zapata, saluditos, dice, Juan Tarraga, no se pierde tus recetas, muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Lidia Martínez, muchas gracias, mi hija, Dios te lo multiplique, Cecilia Hernández, muchísimas gracias, sí, tocamos ya, y ya vamos a estar bien, ahí en la plaza, Merino, y volvemos, un año que entra, en la plaza, algo bien rico, Nadia Martínez, bendiciones, mi hija, se ve muy rico, una tacita, por favor, con B, con B, B grande, no, Marina Castillo, muy amable, gracias, Rosahicela Bañuelo, gracias a Dios, se arregló, sí, ya está arreglado todo, ya no hay motivo de preocupación, gracias a Dios, ¿quién vino? Con cada equipo, May me ve, muy buenas tardes, yo voy bien atrasado, sí, usted va bien atrasado, sí, no, pues es que está pasando, una disculpa, Marta Isabel, bienvenida, Marce Villarreal, dice que se retira, muchísimas gracias, Marce, Dios la bendiga, ¿quién, mi hija? Marce Villarreal, estamos con ustedes, Marce, que Dios la bendiga, bendiciones, no, no, claro que sí, Dios los bendiga, Dios los bendiga, y pues a toda su familia, a toda su iglesia, echarle ganas, mija, no es fácil, pero, dice Pati Gómez, que le des champurrado, ¿qué pasó? le habla Lupita, ¿qué pasó, mija? ah, ¿qué te toca decir? ¿qué es? bistec en cebollado, eso, y qué tal, ¿tá rico? ¿te gusta? sí, ándale pues, taquitos, y si hay salsita por ahí, uy, qué rico, ¿hice en la mañana? ¿qué hiciste? no, si hiciste mi cabeza, ¿qué hiciste? pues para probarla, ¿qué ganas de ver? ¿qué? ¿qué pasó, Pablo Páez Hernández, bienvenido, ¿cuándo me dices el coro? ¿qué tiene, hija? ¿qué tiene? Aprender el coro, Marce Villarreal, Marce Villarreal te manda saludos, Lupita, Marce Villarreal, Corley, Marce Villarreal, saluditos, Emma S también, te mando saludos, Emma S, saluditos, Amanda Ramos, bueno, pues todos, un saludo para todos los del chat, aquí hay limón, Maggie Figueroa, ¿limón para qué? Pues para qué quieres, ¿qué nos estás pidiendo limón? Sí, ¿para los tacos? No, no, ¿para qué? Ah, ¿quieres una agua de limón? ¿Quieres tantita? Eva Suárez también te manda, pues saludos para todos, Lupita, Eva Suárez, saluditos, María Ortiz, muchísimas gracias, sí, claro que sí, ahí le dimos a, ¿a González? Ahí le digo yo a, a Junior, muchísimas gracias, está muy riquísimo, ay mi vida, está muy rico, unos taquitos de bistec, encebollado, a nosotros nos gusta, con mucha cebolla da mi vida, saludos para Lupita, Ramona Méndez, gracias, igualmente que tengan un buen día, Mike me ve, dice que te manda un saludo y un abrazo de oso, Mike me ve, ahí, Mike me ve, gracias, María Rosángel, muchas gracias, gracias, dice Josefina Rodríguez, Esteban, rinita, cada quien en su canal, todo mi apoyo para ustedes, Monterrey, no olviden, gracias, mi madre, gracias, miren, con una salsita, ¿qué mija? ¿qué va a surtir regalos? ah, ya me lo voy, mi hija, trae los regalos, para la Navidad, dame, para mí, saludos, Raúl Moreno, no, no sé, dame cumpleaños, dame cumpleaños, ah, ahí vemos, ahí vemos, ¿qué miremos? ya me va a gastar, eh, mmm, mmm, ¿Marie? mmm, mmm, Silvia Moreno, María Méndez, muchísimas gracias, para lo que se dan toda mañana, Saludos, Lupita, para el centro de mañana Muchísimas gracias a todos Gracias Andrea, no disculpa Se me pasaron muchos comentarios Porque andaba muy atrasado Pero muy buenas tardes, Dios la bendiga, gracias Andrea, discúlpeme Ahí estamos Bienvenida, Andrea, gracias por acompañarnos Bienvenida José Gregorio, bienvenido Pati Gómez, muchas gracias, te mando saludos Para tu cumpleaños Pati Gómez Marisol Morales Bienvenida, amiga Bendiciones María Morales No, Marisol Morales No, María Martínez, perdón Bienvenida Gracias, gracias por acompañarnos Valupe G. García Es que sabe que las mantas Ya no volvieron al chat Porque ellas estaban en Facebook Las manos Yo siempre me acuerdo de ella ¿Eh? Andrea, saluditos Bueno Aquí está, amiga Ahí estamos Ahí está el agua, Lupita De limón Coni, ¿cómo estamos? Buenas tardes Bienvenida Saluditos, Coni ¿Cuándo paseas con ella? ¿Quién? ¿Cuándo paseas con ella? ¿Cuándo paseas con ella? ¿Con Coni? Ah, pues dile Verás que un día Si te lleva A pasear Coni es una gran Gran persona Lupe S. Feliz de las Lupitas Con cariño Para mi tocadita Lupita Que mañana es el día Gracias Lupe S. También felicitaciones Para usted Que también mañana es su santo ¿Cómo se llama el título? Ahorita lo veo Un rico champurrado Con la loceta de Toñita ¿Se empujó agua, mijo? ¿O quiere champurrado? Dame tu champurrado ¿Sí, qué? El champurrado Mejor caliente o frío No, pues caliente No, es calientito Dice José Martínez Entonces el Facebook Ya no es rituable Pues muchas veces Ya no más como ¿Cómo se llama? Como para subir videos Pero para hacerlo en vivo En los en vivos Ya no más resultó Fíjense Al rato hablamos de eso Porque Pues ya se nos puso Muy difícil con Con los ingresos Hay que pagar Este Hay que sacar de ahí Para Para apoyar A la que graba O el que graba Poco o mucho Entonces Y pues no No La verdad no nos combino ya Se invierte tiempo Necesito Y esfuerzo Y esfuerzo Y está poco Redituable Paga muy poco Facebook No es como YouTube Aunque tengas Vista No sale Esa taramumas Que está comiendo Muchos con chipotle Creo Dice que cuando guste Se llevan a pasear Lupita Connie Ortega ¿Y qué no? Coni 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 Ay Está bien Calientito Calientito Esto es muy especial Para Estas Fiestas especiales Fiestas decembrinas Y luego Luego Se prepara No está No está Tan laborioso O sea A mí se me hace Que lo prepara Uno muy rápido Muy rápido Sí Sí pues Te lo haces como Unos cuantos minutos Nada más Sí Una media hora Cuando mucho Más o menos Sí Pero cuando haga La olla El domingo Pues sí Ahí sí me va a tardar Más Porque es una olla Grandota Pero si Eso para la casa Pues nada más Es este Es poquito El tiempo Que se van a llevar Para la familia Marisela Garay Buenas tardes Mija Bienvenida Gracias a todos Por acompañarnos Guadalupe García Bienvenida Adriana Laní Sí mija Es que Mija Trabaja Ella trabaja En la guardería Y pues la verdad No puede estar aquí Con nosotros Charry Collie Saluditos No muchas gracias Sí claro que sí Pues ahí está disponible Whatsapp El 614-199-57-98 De algo que sí Marisela Garay Bienvenida Gracias A San Luis Ángeles California Bibi Márquez Muchas gracias Mija María Hernández Muchas gracias Mija Saludos Y bienvenida Saludos Hasta Chicago Carolina Mejía Saludos Mija Bienvenida Burdes Velázquez No aquí está Miren No miren Aquí está La hice en la mañana Para el almuerzo Miren La hice para el almuerzo En la mañana Está picocita Estefana Rodríguez Saluditos Mija Te manda saludos Estefana Rodríguez Estefana Rodríguez Saluditos Herminia Flores Herminia Flores Bienvenida Bienvenida Herminia Flores Además se le da Por favor Mi número A Charlie Colly Para comunicarme Con él Gracias Cuando me mande Mensaje Se lo mandamos Con todo gusto Te mando saludos Este María Luisa Y Charlie Colly María Luisa Y Charlie Colly Saluditos Muchísimas gracias Papito María Luper Gracias Gracias Mija Por acompañarnos Papito Papito Cecilia Saludo Mija Bienvenida María Martín Te manda saludos María Martín Saluditos Ay que sabroso De verdad está bien sabroso Está muy rico Ay aunque me queme Los bigotes Decíame amigo Está muy rico Queda muy cremosito Muy Ahorita le contesto Es que no puedo contestar Ahorita Te tengo Ahorita ya hay un ratito Más de contesto A mi amigatita Tita si nos está viendo Aquí le esperamos Tita Norma Mercado Sí No está muy bien Ya no hay pedrito Está muy bien Bendito sea Dios Y el niño también Pedro Pedrito García Andaba un poco Desfriadito No más Sí Pero ya lo llevaron Ahí con el doctor Es que ahorita El clima está Sí Por el cambio de clima Yo no me imagino Cómo me nací Ayer y ahora Pero ronco No podía hablar No podía hablar Le mandaron Andrea un mensaje Andrea Dice que ya casi cumpleaños Y que si le puede cantar Una canción de Luis Miguel Ay pues vamos a ver Cuál traemos No tenemos nada Luis Miguel No verdad Carolina Castillo Está muy bien Mija Nada más Ayer me estaba diciendo Pedrito Que andaba un poco Desfriadito Y le cambiaron la leche Porque la que Le compraron No le cayó Joder ¿Cómo hiciste la salsa? Dice La salsa Esta que hice en la mañana Lleva chile jalapeño Serrano Cebolla Tomate 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 rojo Y lleva cuatro chiles Cuatro chiles Perdón Cuatro tomates verdes O tomatillos Y quedó muy buena Muy rica Y muy picocita Me gusta echarle De los dos chiles Porque muchas veces El jalapeño No pica nada Y el serrano Pues ese sí pica Padre Pablo Padre es como siempre Salud muy cariñoso Para los abuelitos Que lo bendiga Aprovecho Para los abuelitos Manuel Martínez Ojalá no No mucho Ojalá no No bajen mucho Que no deben trabajar Cuando menos el domingo Pero vamos a ver Ok Que yo voy a bajar El fin de semana La temperatura Sí, ¿verdad? Ajá Bueno, lo bueno es que Ahí está el árbol de Navidad Y pega más el solecito ¿Verdad? Dicen Mira, Beli Que papá Está haciendo frío Ayer también estaba frío aquí Tita, le esperamos aquí Para que se venga a tomar Una tacita de champurrado Voy a hacer unos Ahorita que termine Este en vivo Voy a hacer unos Muñuelitos de viento Para que vengan Adriana dice Que estamos Con frío y lluvia ¿Quién dice? Adriana dice En Querétaro Ah Ya te contesté El mensaje Araceli Rosas Gracias, mija Si necesitas algo más Me avisas Ay, a mí como me encanta Que llueva A mí también Nada más que no se gote No, y no en tiempo de calor Sí, ya sé A mí en tiempo de frío No me gusta que ayudaba Porque se congelan Las carreteras Y se congelan Saludo Sí, mija Este, cocí el chile Con el tomate Y un pedacito De cebolla Y quedó muy rica, eh Araceli Peña Saluditos, mija Bienvenida Pero es que Como que Llover Ay, sí Es bien bonito Sí 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 Pero si no está haciendo frío Cuando llueve Está mejor Porque con frío Ay, caray Se congela todo el techo Y todo Se pone lleno Ah, sí Dice Gloria Fernández Que también hayan piedras negras También este Lluvia Este Se pronosticaron lluvia Nomás con que no llueva El domingo Primeramente a Dios ¿Verdad, Lupita? Ya, mija Quiero mucho Lupita Tranquil, deja ¿Tú cuentas o yo cuentas? No ¿Tú cuentas, si quieres? ¿O yo? ¿O tu reinita? ¿Quién tú quieras? Tú Ah, bueno Ah, bueno Sí, no Pues es en la posada El festejo ahí en la casa Mamá Toñita Claro que sí Sí, en caso de cualquier cosa Pero no creo Primeramente a Dios Todo va a estar bien Nidia Martínez Ya después mi amiguita Gloria Martínez Me dijo de De una tienda que está por aquí Este Están como en 150 Creo yo Ya ni me acuerdo Porque últimamente Seguí a comprar unos Pero como en 150 Están Aquí es donde se Pueden Puedes comprar uno Mija O si allá Por donde tú vives Este Hay artesanías Puede ser En las artesanías Que tú conozcas A ver A ver Rocio Velázquez Saludo Mija Bienvenida A 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 Vamos a rezar por él Hay que tener fe Dios por delante Mija Araceli Peña Muchas gracias Mija Vanessa El domingo Prohibido la lluvia Pues vamos a pedirle a Dios Que no llueva Híjole Si no festejamos a Lupita Aquí como festejamos a Esi ¿Verdad? Mija Primero Dios Aquí la festejamos Sí Ya Lupita Florina Que no hay en Kentucky Venden pollo Una me preguntó En tu rancho En tu rancho hay Kentucky Le digo Sí Kentucky Hay quien baile Y quien cante Ay viejo Mira es un chiste muy viejo Como tu viejo Jorge Barbosa Un colombiano Que vive en Nueva York Anu Nueva Yeri Y ver los otros canales Siempre me suscribo Me dieron que se estrenó De la plaza Ah muy amable Gracias Jorge Barbosa Barbosa perdón No muchísimas gracias Gracias Jorge Barbosa Bienvenido Todo bien Todo bien ¿Qué pasó mija? Ya acabaste Tómate tu agüita Ahí está tu agüita Ahí está tu agüita mija Anita Barbosa Saludos Bienvenida Servil Ahí está Igualmente mija Bendiciones Anita Primero servil Elvia García Saludos mija Bienvenida Anita Barbosa Anita Barbosa Estadalas, Texas Elvia García Saluditos Bienvenida Gracias Saludos para toda su familia Martín También esperamos Que esté muy bien Elvia García Saludos y bendiciones Amiga El julio va A la mejor mija Primeramente Dios Aquí lo esperamos Si viene el julio Dice Leti Barro que le gusta Como soy de dicharachero No hombre Si no me conocieron En mis buenos tiempos Y ahorita ya Tengo que portarme serio Por los chavados Dice Elvia García Lupita Que Que te quiere mucho Yo también También la quiere mucho Elvia Saludos para Martín Y Levon Y Elvia Bendiciones Si que la estén pasando Muy bien Les deseamos lo mejor Lo mejor como siempre Porque son gente también Bien Bien hermosa Muchísimas gracias De verdad Los llevamos en el corazón Porque son gente Cuando gusten A que yo te esperamos A que tienen su casa Charlie Coli Si no se preocupe Pero ya todo se solucionó Y ya ven que Que ayer ya hubo diálogo Y desde ayer Trabajamos Por ahí estuvimos esperando Dice Todo se solucionó bien Dice Nadia Martínez Que si usted Comer Tiene unos Unos taquitos Deliciosos Por usted Ya luego Luego mija Cuando gustes Aquí te espero Mija Aquí tienes tu casa Ahorita Sophie Va a ser un en vivo También O ya empezó No sé Pero yo creo Que ahorita Que terminemos Ya terminamos Para que no empiece O todavía te falta No falta Un ratito Apenas unos 3.9 Santa Enrique Saluditos Bienvenida Zulma Toñita Toñita Lupita Muy buena salud Bendito sea Dios Neri Gamboa En la cosa En la Plaza Medina En la Plaza Medina Ya vienen las facilidades Para estar ahí Ya se consiguió Todo lo que se requería El transporte Bueno El espacio Para bajar el equipo Que era lo que más Bateamos Pero ya se consiguió El espacio Ya nos van a A dar un lugar Ahí para poner El equipo Para bajarlo Para acomodarlo Todo Quedamos en muy buenos Términos Bien padre Nomás hubo un mal entendido Pero ya está arreglado Ya está solucionado Y vamos a A estar muy bien Lupita Dice Leti Barra Lupita siempre Ha de hacer bailar A Don Gustavo Con el oso polar Sí ¿Verdad mija? Teresa Calvillo Bienvenida mija Saludos Nidia Martínez Claro que sí Soy feliz Por eso estoy aquí Si no ya me hubiera ido Gracias mija Si no ya me hubiera ido ¿Verdad? Sí Sonia Ya dejé mi link Para cocinar Con matollito Muy amable Gracias Bendiciones Gracias ¿Verdad mija? ¿Verdad mija? ¿Verdad mija? ¿Verdad mija? Pili Márquez Gracias No todo muy bien Gracias Claro que sí Contamos con su apoyo Yo sé Y se agradece enormemente ¿Qué pasó mija? Un chocolate ¿Un chocolate? No te pregunté ¿Qué tiene? Pues que es que Lupita O sea de vez en cuando Así se toma un chocolate Y eso sin azúcar Lupita no puede comer chocolates Ni dulces Porque Lupita Es igual que yo Diabética Entonces tenemos que cuidar Lo más que se pueda A ella más Porque Pues ella Se le ha alterado Un poco más el azúcar Hay organismos Que así son No es que No es que no se le cuida No es que nada A veces Hay personas Hay personas que se comen Tortilla Y se les sube el azúcar Y hay personas Que se comen 20 tortillas Y son diabéticos Y no se les sube Entonces hay que cuidar Hay que cuidarle mucho Por eso a veces Ustedes ven Que no se le da Toda la comida Que no se les da Que no se le da Todo lo que ella pide Y menos dulces Ahorita no puede Comer nada No es por no darle No no Pues no que feliz Fuera que Y más porque El piloncillo no le gusta Pues está mejor Porque el piloncillo Es muy dulce Ahorita que le hice Su agua En este En este Pues que viene siendo Como un litro Más o menos Un termo Un termo Le puse una Cuchara Y media Nomás de De azúcar Y es lo más Que puede tomar Y aún así Hay gente Que con eso Se le sube la Dice Pili Mar Que ya somos tres No ya somos Como millones No se crea Pili Pero si Es bien triste Hombre Pero que hacemos Son condiciones Que nos llegan Sin pedirlas Benito Sánchez Pídale a A Pedrito Y a Yana Que hagan un video Para ver Deje ver Si se puede Ellos los hacen Sin nosotros Decirles Es que a veces No se puede Por el clima O porque el bebé Está algo inquieto O algo No crean ustedes Que ellos quisieran Acer todo bien Miren Una tacita de champurrado Miren Quedó bien deliciosa Para que Sí ya me la acabé Miren En estas Ya nomás me queda Bien poquito Y como que ya se Como que el champurrado Cuando ya se está Acabando O cuando se está Enfría Se espesa Cuando se enfría Sí cuando se enfría Y ya cuando se Vuelve a calentar Ya vuelve a agarrarse Ya se le quita Lo espeso Benita Sánchez Muchas gracias Bienvenida Mija Primeramente A lo mejor Si van a ser en vivo Guzguer Juega Saludos Mamá Toñita Bienvenido Gracias Guzguer Saludos Bienvenido Santo Enrique Ya se arregló Ya se arregló Ya para que Este Para la gente Que ya no se molesten En ¿Cómo se llama? En enviar mensajes A la Sí, sí Ya todo está Ya todo está muy bien Ya todo está muy bien Ya se arregló Con la presidencia Ya se arregló Con gobernación Ya tenemos el espacio Ya tenemos las comunidades Para trabajar Que eso era lo que a veces Nos Nos inquietaba Pero no Ya Ya todo está muy bien Ya todo está muy bien Gracias a Dios Y gracias a ustedes Gracias a toda la gente A las autoridades Que tuvieron a bien Tomarnos en cuenta Y ya pues Estamos muy bien El presidente Marco Bonilla Le agradecemos Gloria Martínez Muchas gracias Mija Que se ve muy rico No está muy rico No se ve amiguita Está rico También al licenciado Pedro Germán Oliva Subdirector de Gobernación Es el subdirector De Gobernación Municipal Fue que Tuvo bien atendernos Y pues con una Una plática bien cordial Y el susto de hacerlo Luis Martínez Sí Guadalupe G. García Claro que sí A poner manos a los sortenes Bendiciones Guadalupe Muy buenas tardes Muchísimas gracias Y pues yo me voy a Hacer otros asuntos Ahí se quedan con mamá Tollita hasta las 5 de la tarde ¿Qué creen que va a hacer? Pregúntenle ¿Qué va a hacer? Pregúntenle ¿Qué va a hacer? Tengo que ir a arreglar Una llanta está ponchada Ah, sí Sí, hay que ir a arreglarla Yo pensé que ella se iba a ir a descansar No, no Bueno, pues creo que Nos despedimos Gloria Monroyo Sí es Guadalupe García También Gracias por estar Vesta con nosotros No, pero es muy Una gran mujer Claro que sí Gracias Muchas gracias Gloria Fernández Gracias, mija Bendiciones Y primero Dios Aquí Te esperamos En Chihuahua, amiga Don Esteban Qué bueno Gracias a Dios Lo vamos a dejar solo No lo vamos a dejar solo A lo mejor quiso poner Que no pasó nada Todo sí Igual Ya está toda la Toda la buena voluntad Ajá De las autoridades Y nosotros Guadalupe García Voy a esponchar ahorita Primero la llanta Y no sé qué más Voy a hacer Toñito aquí Vamos a hacer ¿Qué, Buñuelos? Sí Vamos a hacer Yo los voy a Dorar Y Don Esteban Va a poner azúcar Y canela Shirley Colli Lizzi Muchas gracias Mija Dice que Su mamá Hizo El champurrado Con mi receta Les gustó mucho Ah, ok Pues ahí está otra vez Para que todos los demás Lo hagan Elsa Valdés Saludos hasta Querétaro Bienvenida, mija Dice Brenda Estrada No, vengo llegando No se vayan Híjole Pues es que Ya tenemos más de una hora aquí Bienvenida Brenda Martínez Brenda Estrada Hasta Las Vegas Gloria Fernández Estamos allá Si Dios quiere Claro que sí, Gloria Sí Bienvenida Aquí la vamos a recibir Con mucho cariño Ya sabe Primero Dios, mija Gracias Bueno familia Pues yo Me retiro Olga Lidia Saludos Y bienvenida Mija Pues que nos pedimos Mari Valido Saludos Lupita Lupita Tu recomendación No se te olvide La repetición Ándale pues Adiós mamá Toñita Bye Bendiciones para todos Gracias Nos estamos viendo Amigos Y todo como si no Había pasado nada Todo bien bonito Vamos a actuar Vamos a actuar así de esa manera Para que nos vaya bien Nos dijimos Como dice Ah Ahí viene la Navidad Ah Más adelante Vayan por favor Ah Sí A las plataformas De música Digitales Para que escuchen Para que pidan Ahí la canción Ahí viene la Navidad Un rol por mi país Y modo vibrador Con conjunto agua azul Y musical milagro Este Ahí le recomendamos Échenos la mano Hombre Sí No se lo pierdan No se lo pierdan Sí May me ve muy amable Gracias Yo sé Entonces también Suscríbase a los canales Hoy no voy a poder Hacer yo en vivo Pero si se puede Mañana sí hacemos Un en vivo A las 2 de la tarde A las 3 Bienvenido Bueno Gracias Mike Gracias a todos Los que no nos dejan solos Muchísimas gracias Y los que no comentan También muchas gracias Y bendiciones para todos Gracias por habernos acompañado Los esperamos Primero Dios El miércoles Sí Gracias María de los Ángeles Claro que sí Muchísimas gracias Por su consejo Bueno Nos estamos viendo Muchas bendiciones Mija Gracias Gracias Ahí estamos Dios lo bendiga Bye Bye